Y yo no podría dejar de referirme también a lo que usted ha dicho con mucha claridad. Todos los países que defendemos la democracia, todos los países que compartimos el valor de la democracia, debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se reestablezca la democracia y el orden constitucional. Creo importante también que la ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza. Por eso también el respaldo de los Estados Unidos a nuestra política de fraternidad y a la idea nuestra de ampliar con otros países la atención temporal a los migrantes es algo que recibimos también con profundo agrado. De manera que, secretario Pompeo, gracias por su visita a Colombia, gracias por el respaldo a nuestra administración, a lo que estamos haciendo.